El cantante arremetió contra el conductor de televisión y aseguró que nunca iría al bailando. Un inesperado cruce que provocó chispas en las redes sociales. Emmanuel Noir, el vocalista del grupo Que Personajes, visitó Perú y durante una conferencia de prensa en Lima, desató polémica al negarse a abordar la pelea que protagonizó a finales del 2023 en Concepción del Uruguay, cuando fue consultado por el programa Amor y Fuego. Sin embargo, otra pregunta avivó la controversia al indagar sobre su ausencia en la inauguración del Bailando 2023 de Marcelo Tinelli, donde la exparticipante peruana Milet Figueroa realizó su debut. Noir mostró su incomodidad y expresó su desinterés en hablar sobre Tinelli, alegando que no le interesa tratar con personas que manejan falsedades. El reconocido conductor Marcelo Tinelli nos contó que trató de invitarte a su programa para que cantes el tema Un Finde, que bailó la compatriota Milet Figueroa, quien ahora es pareja del conductor, consultó un periodista durante la rueda de prensa. A pesar de lo que se esperaba, la respuesta de Emanuel sorprendió a más de uno, no estaría nunca en su programa. No me interesa nada de esa persona, no soy partidario de las personas que adquieren y utilizan una forma falsa de manejarse. Entonces, prefiero ser una persona sincera con la gente y que no por un negocio. Yo voy a intentar crear un mundo de amistad con vos. Para cuando esa cámara se apague, vos a mí no me saludes. Arremetió el cantante en contra del conductor.